Música Daría yo cualquier cosa por estar contigo Daría hasta mi vida por tenerte a ti Poder amar y despertar entre mil caricias Y ser completamente el dueño de tu corazón Ayer yo te miré tan linda y me quedé pensando En todas esas cosas que nos hicimos mal Como poder parar el tiempo y regresarlo todo Decirte que tú eres mi vida y quedarías tú Pero quedarías tú Si vives feliz con él ¿Qué darías tú? Si dices que no es así Que me quieres solo a mí ¿Qué darías tú? Música Pero quedarías tú Si vives feliz con él ¿Qué darías tú? Si dices que no es así Que me quieres solo a mí ¿Qué darías tú? Música 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 Música